Bueno, y dos hermanos pretendían asaltar a una persona que, por cierto, estaba saliendo de un cajero automático. Esto ocurrió en el municipio de Chisec, en donde no se percataron que la víctima portaba un machete, el cual tomó de su mano y lo utilizó para poder defenderse de esta situación. Los hermanos Seguipop fueron heridos por arma blanca al querer robarle a una persona después de salir de un cajero automático en Chisec, Altaverapaz. Según testigos, la persona que fue víctima del asalto se negó a entregar sus pertenencias y respondió a los hermanos en defensa propia con un machete, ocasionándoles heridas de consideración. Por la gravedad de las heridas, los atacantes fueron trasladados hacia el Hospital Regional de la ciudad de Cobán.